En la comida de Vamos en Uruguay de hoy sábado 13 de noviembre del año 2010 tenemos el gusto de estar recibiendo la visita del señor Hugo de León candidato junto al senador Pedro Bortaberri a las elecciones nacionales del 2009 Toda una sorpresa en esta despedida de fin de año del señor Hugo de León ¡Un aplauso para Hugo! ¡Un aplauso para Hugo! Reiteramos hoy sábado 13 de noviembre del 2010 despedida de las secretarías del Partido Colorado del sector Vamos Uruguay. Hasta la próxima nota.